Yulema, te hablamos de Pitágora. Esto es un triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. A este lado se le llama cateto. Digo hipotenusa, y este cateto. ¿Por qué? Porque Pitágora era un poco cateto. ¿Vale? La regla es que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Lo puedes comprobar en este triángulo. ¿Vale? 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 16 más 9, 25. Es verdad, da lo mismo. Si no fuera verdad no daría lo mismo. Entonces, de esto solo hay dos tipos de problemas. Lucía pegó un zarto espectacular. Yulema, te dan esto. Y te dan esto. No, primero esto. Y te piden la hipotenusa. ¿Qué tienes que hacer? Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale A? Porque yo sé que al cuadrado vale 100. ¿Cómo calculo A? Y ahora, the same one, el mismo. Pero, al revés. Al revés. Te dan la hipotenusa, te ponen una fórmula del tirón. Mira, te ponen esto. Y te ponen esto. Pero, entonces, no tienes mi respeto. Mi respeto lo tiene cuando lo hace pensando. Cuando lo despeja como si fuera una ecuación. ¿Cómo lo habéis dado en clase? Despejando con la fórmula. ¿Cómo lo habéis dado en clase?